hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y si recuerdan que hace una semana atrás habíamos hecho la primera parte del vídeo donde se reúnen los peces gordos donde se reúnen los líderes y los capos de todas estas bandas que están operando porque porque al parecer nos ha dado la orden de que sólo la policía y los militares agarren a estos pelados rula y a estos flacuchos oñengosos y batracios que viven en casa de caña y en general no son mi color así es son mi color o son más afroecuatorianos y no agarran a los peces gordos es decir agarran a los giles así es como se decía esta frase agarran a las pulgas y garrapatas no agarran al perro y al gato en esta segunda parte vamos a mostrarles donde más se reúne esta gente no solamente estos narcos también políticos que se reúnen y se ponen a pavonear se ponen a alardear de sus negociados del dinero comisiones porcentajes así descaradamente esta gente no tiene vergüenza en la cara y eso demuestra que ecuador es un país bueno no la mayoría porque no me gusta generalizar pero mucha gente es decadente mucha gente no tiene honor no tiene ética no tiene honestidad no tiene moral y esto es lo que tenemos por hoy en el país vamos a mostrar la primera captura pantalla para que ustedes vean aquí está aquí la segunda parte como dice el señor donovan no aquí he cubierto la parte del mapa para no hacerle este al negocio porque él como le indicamos la primera parte los dueños de estos negocios no son los culpables esta gente va y si los dueños se niegan a atenderlo ustedes ya saben lo que le pasa vea que dice aquí en el segundo local no sólo van narcos también van políticos a hacer sus chanchullos es fácil escucharlos hablar de repartos coimas y porcentajes son tan descarados narcos políticos corruptos que le hablan que lo hablan en voz alta y pavoneando se es fácil de identificarlos cuando llegan porque son vamos a mostrar la siguiente captura aquí está por la siguiente captura ahí está porque son hay otros más el 3 en la floresta medio escondiditos que la gente normal ni bola pero ahí se arman los negocios millonarios a vista y paciencia de todo el mundo cuando vean a llenar a los verdaderos narcos que viven en puembo kumbayaki centro san burondón mocoli el país cambiará así es como dice aquí el señor donoma esta gente así de frente así sin sin esconderse sin pasar un poco de vergüenza nada si ya de frente esta gente ya es descarada ya como correa decía cara de tuco yo le digo cara de concreto es decir esta gente ya no tiene sangre en la cara ya de frente hablan de hoy más porcentajes corrupción negociados etcétera etcétera y no pasa absolutamente nada les repito cuando viene a salazar la fiscal ordene autorice una incursión como te están viendo aquí a puembo kumbayaki centro san burondón mocoli etcétera y demás a barraquillo en manta me está olvidando y demás sectores exclusivos del país que no solamente va la gente millonaria porque hoy yo estoy en contra de la gente millonaria que se ha ganado su dinero de forma legal de forma correcta así es no yo estoy en contra de toda esta gente que se ha ganado el dinero de forma ilegal a eso tienes que caer y al salazar ha hecho incursiones en estas partes nada no hecho nada cuando todos sabemos un secreto a voces que los verdaderos capos se esconden ahí en sus mansiones como le hemos indicado en el vídeo anterior que tienen chicas colombianas venezolanas ecuatorianas tienen todos los lujos todos los juguetes toda la diversión y con decenas de guardias que lo están cuidando ahí está no al pelado rula y no al flacucho de mi color o afro ecuatoriano no no eso no eso qué bien porque me causa a mí bastante risa decir que han atrapado un líder de los tiguerones un líder de los lobos en un y nos sacan una casa de caña así es cuando todos sabemos que los líderes no viven en casa de caña no vienen en casa de construcción mixta no viven en lugares humildes no esta gente vive en mansiones así es ahí están allá están en la en la urbanización donde bueno el lazo no está aquí pero igual tiene su mansión lazo en mocoli donde está jaime de boc apareció caicedo en cumbaya en donde vive también el banquero fidel de gaza y ahí se esconden los verdaderos tipos que manejan los que están ahí manejando los títeres así es los pop ex como se dice en inglés es decir las marionetas ahí ahí este está esa gente pero no van no van a hacer absolutamente nada vean el caso de salazar con la mujer de fito no la tocó no la tocó y eso que vinieron en cargos de alta gama que cada uno cuesta 140 mil dólares quien quien alguien normal que tenga 140 mil para tener ese tipo de vehículos de alta gama polarizados y sin placas ahí no hizo nada la señora ni a salazar ahí está como de verdad salazar no combate lo que es estas bandas no esta señora es una política esta señora los cuida más clave saquen sus propias conclusiones a la me gusta crear los comentarios que piensan de esto y compartan este dios para que haya más personas suerte y nos vemos chao